Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Julián, hola Daniela, esto es un centro de evacuados, el centro de evacuados PROMIN a las afueras de Concordia con la gente que se queda acá, pasa la noche, trae sus pertenencias y que ya desde la semana pasada, desde el viernes, están evacuando gente, están trayéndolas a centros de evacuados que tienen boxes, separaciones para que puedan estar con las familias, para que reciban lo que puedan de asistencia obviamente siempre faltan cosas, todavía el agua está creciendo y se espera que el río, la crecida, se amecete durante el fin de semana obviamente nosotros entramos acá para hablar con la gente y yo estoy con Susana que es una mamá que está en uno de estos boxes que así permanecen mientras esperan que el agua baje, traen todas sus cosas, fíjate, están los ventiladores, los hornitos los juguetes de los nenes, baldes, triciclos, las mochilas Susana, vos mientras estás acá, tratan de hacer su vida como pueden y hoy a la tarde volvieron los chicos de la escuela, que eso es bueno, pudieron ir al colegio y los llevan y los traen Lo pudieron solucionar hoy justamente a eso, que los llevan, lo dejan en la puerta y después te lo traen también ¿Los hijos tenés Susana? Yo tengo cuatro ¿Qué barrio sos? Del barrio Nebel Sur ¿Hasta dónde tenés el agua? Y ya está por la mitad de la casa Para hacerme una seña en tu cuerpo, el cuello, el hombro, hacerme una seña ¿Hasta dónde tenías la última vez que estuviste ahí? La última vez ¿Hasta el pecho? Sí, hasta el pecho ¿Acá? Sí, sí, sí ¿Cómo fue ese momento de tener que salir? No sé quién te pudo traer acá con todas tus cosas Por ejemplo, nosotros el día jueves, que ya prácticamente estaba entrando el agua nos quisieron llevar a Villadela, junto con otra familia nos negamos Entonces tuvimos que aguantar y orar que no suba el viernes para que habiliten acá y nos traigan acá Si no, Villadela es como estar fuera de Concordia ¿Te trajeron tus camas? Vos acá tenés la cama de los nenes, a ver Trajiste los colchones, a ver Los colchones, digamos Estos son los colchones donde, bueno, dormís vos, tu pareja, los nenes El chiquito y después tiramos otro colchón para acá y duermen los nenes ¿La comida? ¿Pueden comer? ¿Hacerse una comida? ¿Les traen? ¿Cómo es? La comida, por ejemplo, nos están trayendo un módulo por semana Que por ahí a una familia numerosa es como que no sirve, digamos Es una ayuda, pero no sirve porque hay familia que tienen entre ocho chicos Y es un módulo por semana La comida empezó recién ayer, que nos traen de provincia al mediodía Después ya, olvídate, a la noche no hay nada No hay merienda a la tarde, no hay desayuno a la mañana Y eso lo que nos traen una vez por semana Es la bolsita de un módulo de comestible Y bueno, nada más ¿Te vas de acá a veces o siempre te quedas acá porque tenés que cuidar tus cosas? Yo, por ejemplo, tengo que salir, lo que hay en la escuela Si tengo que informar algo sobre mis nenes Tengo que salir Dejo por ahí, como mi marido se changa Tampoco puede estar mucho Pero dejo a mi nenes más grande Que ni bien, él viene de la escuela de la secundaria que va a la mañana Él ya queda conmigo también acá A ver, mostrame un poquito más por acá Porque vamos a movernos para que nos puedas mostrar Dicen que el agua va a bajar hacia la semana que viene Es quizá mucho tiempo para vos ¿Cómo fue la última vez? La última vez, por ejemplo Yo tuve que salir a fines de octubre Y regresé el 15 de diciembre más o menos a mi casa Fue una lucha porque tuvimos que limpiar toda la casa Lo poco que tenemos se nos rompió O sea que ahora trajimos lo precario Lo otro tratamos de subirlo arriba Por eso es que por ahí mi marido tiene que estar continuamente yendo también Porque tiene que cuidar esas cosas Porque está el ajeno de lo que no es de ellos Y bueno El amigo del ajeno en el que llega Nos contaron que la gente quiere quedarse a proteger sus cosas Y por ahí no viene a un lugar como este Sí, 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 eso también Yo en la inundación pasada quedé en la casa de mi hermana Ahora bueno, tuvimos que evacuarnos, salir Pero bueno, ya esto lo venimos pasando en el 2009 Y creo que antes era mejor la ayuda Vamos a decir de... ¿Y del Estado? Del Estado ¿Y el Estado tiene que estar cuando la gente padece este tipo de cosas? Este tipo de hechos Antes, por ejemplo, era... Se veía la ayuda Se veía y llegaban las cosas ¿Y por hoy no se ve nada? Nada se ve ¿Cómo hacen para sobrevivir? En realidad, ¿qué se dedican el día a día? En un día es normal, digámoslo así, entre tu pareja y vos Yo soy ama de casa, él hace changa Cobro la asignación de los nenes Y bueno, y así lo vamos llevando Susana, muchas gracias por dejarnos pasar Por dejarnos mostrar y contar lo que sucede acá en Concordia Y en otras áreas también del litoral que está inundado Producto de estos temporales que están azotando esta zona Rafa, muchas gracias, ¿eh?